hola que tal mis amigos de youtube aquí los saludan a vez más su amigo edu con un nuevo vídeo de metal es lo de fans para el canal bueno en esta ocasión voy a probar dos de las nuevas unidades que salieron en esta versión 1.20.2 nos referimos a jiridia versión futurista y adhico cada versión futurista a atena no la estoy probando porque sinceramente creo que en mi deck no sería una unidad de mucha utilidad y bueno empecemos con las batallitas wifi versus y 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 ¡Gracias! 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 Si nuestro amigo Faze se desconectó Medipercate de eso fue porque lanzó muy rápido su segundo ataque en Metal Slug Creo que la unidad como lo dije antes en mi anterior video la unidad que tiene más potencial de las tres nuevas unidades es el Coca Versión Futurista Si es el que tiene más potencial estas tres unidades nuevas Mapa pequeño y creo que nuestro amigo tiene a Iori bien y quien en una la en unidad af ¡Gracias! Guau, 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 no sé si fue suerte que gané, ya que nuestro amigo tenía a Iori y en un mapa corto él tenía las de ganar. Bueno, a buscar otro contrincante. Fiori más moto, ojalá que nos toque un mapa mediano o largo, porque si no, puede que perdamos. ¡Gracias! 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 hasta el momento nos están funcionando muy bien estas dos nuevas unidades lobo rubloe las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muy buena pelea No creo que le de revancha ya que él tiene a Maturi que es una unidad que sinceramente es muy castrosa ya que con su especial cancela el daño de todas mis unidades y eso lo pude ver cuando mi Brian Robo hizo su especial y Maturi utilizó también su especial y en ese momento vi como con el especial de Maturi todas las bolas de energía que lanzó mi Brian Robo fueron absorbidas se podría decir ya que no tocaban a ninguna de sus unidades bueno mis amigos ahorita en estos momentos voy a probar a una última unidad que no ha salido en esta actualización pero he visto comentarios en Facebook donde dicen que la han buffeado y nos referimos a nuestro amigo Trevor por favor vamos a jugar una última batallita Wifi Versus a ver que tal nos va en esta unidad creo que ahora resiste el ataque Metal Slut No sé si antes lo podía hacer El alcance de su especial Es un poquito más largo De lo normal ¿Sí? A ver hay que ver que tal nos va en esta En esta batallita Nuestro amigo cuenta con Igor Mapa pequeño Se puede decir ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¿Pero qué pasó aquí, mis amigos? ¿Qué pasó? Un WTF Ok, creo que hubo un error de conexión ¿Sí? Bueno, mis amigos, hasta aquí dejaré el video del día de hoy Ya vamos un total de 22 minutos y medio de grabación Y bueno, sin nada más que decir, se despide su amigo Du Hasta una próxima ocasión Bye, bye